Una vez más nos juntamos, hacemos un ratito, una hora café en nuestro trabajo rutinario para pasar un rato agradable y comentar un poquito acerca de los alcances de la institución actualmente, después de 200 años de vida. 206 años que justamente establece en 1810 la posibilidad de tomar conciencia de cómo custodiar nuestras costas. Sí, correcto. Desde antaño sabemos que el transporte único que existía era el transporte por agua, así que las reglamentaciones y cómo transportar cargas por medio acuático ya vienen desde antaño y llegamos a vivir con la tecnología, la electrónica y los sistemas implementados satelitales que nos acompañan en cualquier orden de nuestra vida. Y bueno, la institución y el control de la actividad naviera no queda exenta de los alcances de estas tecnologías de hoy día, de las tecnologías de la información. Bueno, evidentemente hay dos cuestiones. Por un lado la cuestión de vigilar y de cuidar las playas, pero también las cuestiones humanitarias a la hora de tener que ir a salvar una embarcación, un recurso humano también en el mar. Uno pone en riesgo muchos de estos hombres que incluso sacrificadamente muchas veces pagan con su vida el hecho de intentar salvar a otra. Sí, por supuesto es nuestra actividad principal, ¿no es cierto?, como salvaguarda de la vida humana en el mar, en las aguas. La prefectura en ese caso pone todo de sí, ¿no es cierto? No quita de que para otras cuestiones, ¿no es cierto?, no lo haga, simplemente que es una de las tareas más importantes que tiene la institución. Como lo dije en el discurso de nuestra autoridad máxima de institución, a Yanzárate, la vida humana en el mar, ¿no es cierto?, y la capacitación y la calidad del tripulante son una de nuestras funciones más importantes, ¿no es cierto? Y al momento de asistirla, por supuesto la prefectura pone las unidades que tiene disponibles para realizar la salvaguarda de las personas que están en emergencia, sea por un acaecimiento, sea porque hayan caído a las aguas, o sea simplemente una evacuación por un tripulante herido, enfermo, como ocurre cotidianamente en nuestras aguas, sea en el río de la Plata o en el frente marítimo, ¿no es cierto?, en todo el litoral marítimo. Le toca a usted, perdón, que le toque a usted a su cargo, estar al frente del puerto de General Lavalle, como área de influencia, también tiene otros puertos de menor jerarquía, y una actividad náutica muy importante en un frente marítimo realmente grande. Sí, correcto, jurisdicción desde el canal 15 de la Bahía de San Borombón, aguas fluviales, hasta el faro Punta Médanos, estamos ya en frente marítimo, es decir, que tenemos jurisdicción y competencia en el río de la Plata y en el mar argentino. Entonces, más allá del frente marítimo o aguas marítimas, hay una actividad muy importante que es la del río de la Plata, y precisamente es el lugar de ingreso a los puertos que están sobre la cuenca del río de la Plata, y del gran tráfico, ¿no es cierto?, de los buques de ultramar que buscan aguas arriba los puertos fluviales, ¿no es cierto?, entonces, y más allá del comercio marítimo por buque, como bien decía recién, la actividad náutica deportiva, que, bueno, en épocas de verano, ¿no es cierto?, se multiplica. Gracias.